López Beltrán Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Oloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decían Más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por Dios de quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero El que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super comando Con el cartucho cortado La quieren pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar El mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Y de los hombres que nacen En tierra de Culiacán